Recibir a Jesucristo Apocalipsis 3.20 Mira, yo estoy llamando a la puerta Si alguien oye mi voz y abre la puerta Entraré en su casa y cenaremos juntos Juan 1.12 A todos los que lo recibieron Le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Galatas 4.6 Porque ya somos sus hijos Dios mandó al espíritu de su hijo A nuestros corazones Efesios 3.17 Que Jesucristo viva en sus corazones Gracias a la confianza que tienen en Él